Revilla Records y Cundiando el Mundo presentan Recibidos El apoyo que toda la bandera estamos esperando Bajo la conducción de DJ Fortanelli Iniciamos En este episodio serás testigo Del primer evento masivo del año 100% malandrín Dale gas Fortanelli Fortanelli Que hubo le raza Decidí tomarme un break Que ya ando bien pinche cansado Me traen trabajando como morado Desde las 7 de la mañana Desde las 7 de la mañana andamos en putiza Poniendo el pinche equipo Y todavía no queda Ahí tenemos a George Que onda raza A que hora son George A que hora son 12.26 Y no hemos desayunado Ya la traigo atrasada, esta es mi hora Pues si Pero bueno El día de hoy Tercer elemento Y Abraham Vázquez Abraham Aquí nos vemos Sale raza Déjense caer en la noche Dos Bueno pues ya andamos en putiza Checando los micrófonos Uno Dos Aquí anda el ingeniero George Dos Dos A ver pásalo a mi George Nada El otro Ok Nada Ahí queda Bueno entonces Vamos a darle el mismo A los demás Dos Y seguimos con Toño Dos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Una campanita... que pasan dos años... pero se fue bien que no lo han escuchado Por masculinidades top-dire este lado y y ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy pasó los años que no sé muy bien Que no lo han escuchado Hoy pasó los años que no sé muy bien Hoy pasó los años que no sé muy bien Hoy pasó los años que no sé muy bien Que no lo han escuchado Hoy pasó los años que no sé muy bien Hoy pasó los años que no sé muy bien Otra vez geht a la buena Un aplauso con mi convicta Grand Basquets En el tiempo Ahí estamos, vamos Muchas gracias 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 a mi mamá que no escuchа con nosotros Dice, seguimos con la música papá Dice, seguimos con la música papá Dice, seguimos con la música papá Hola papá Ok, vamos a hacer una unidad de ¡Aquí va con la música, mi gente! ¡Avanzamos por el que siga divertido esta noche! ¡Dónde está la gente piquedora! ¡Eso! ¡Como debe ser eso! ¡Vamos a divertirnos en chica de la madre esta noche! ¡Vamos a avanzar por el que siga divertido esta noche! ¡Un saludo para los chinoqueros del norte, viejo! ¡Vámonos! ¡Para los chinoqueros del norte, Carolina del norte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Seguro, cocido! ¡Dónde dice! ¡Vámonos! ¡Aquí va! ¡No más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí va mi bravo! ¡Aquí está la patina presa! ¡Así que todos juntos, bailen en el baile! ¡Aquí está Tamaulipas! ¡Tarripo, dos, tres! ¡Tacatecas! ¡Gracias! ¡Aquí está Tamaulipas! ¡Aquí está Tamaulipas! ¡Gracias! La foto es el marido Muchas gracias por estar aquí Los otros 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito una privada, mi amor, para que se canse ¡Vamos! ¡Préndame la luz, si es posible! ¡Levanten la mano, mi gente! ¡Vamos! ¡Así! Muchas gracias, muchas gracias Ahorita le flipamos todo esto y se refregamos No se preocupe, eso va Hola, 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 mi gente ¿Qué tal el ambiente del día de hoy? La neta está chingona Muchas gracias a toda la gente que nos viene a apoyar Es un chingo de corazón Para que vengan otra vez Igual como los otros van a venir pronto Oye, aquí tienes de todo Tienes tangas, calzones El pato de la locura, de la loquera Mira, para que la gente vea que atiendes a todos Vas a firmar para todo, ¿no? No, ya no está agarrando nada De aquí te agarrando todo, hermano ¡Gracias! ¡Eso no vale! ¿De quién es? ¡Eso no vale! ¿De quién es? ¡Vamos! 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 Bueno raza, son las 5 de la mañana Apenas estamos levantando Apúntale para allá para que vean A punto de ir a los tacos Llevo, hoy dormí 3 horas En 2 días he dormido 3 horas Iguanas ranas Y así quedó Andamos contratando gente que venga a barrer Apúntese, apúntese Nos vemos en el próximo evento Ya está A ver, que sigue Control Control Para el viernes El viernes nos vemos las caritas aquí Con el grupo Control Saludos mi George Saludos para toda la banda Y aquí nos vemos el viernes A ver que pasa Para Club de Fans Por hoy El espectáculo ha terminado Pero el show debe continuar Nos vemos en el próximo episodio De DJ Fortanelli Síguenos en nuestras redes sociales Cumbiando el mundo Revilla récord Si DJ Fortanelli Cáile a tu vicio Me caique apenas pa' tu flojera Fortanelli Fortanelli Fortanelli